¿Sabías que Benedict Cumberbatch es un superhéroe de verdad? Déjame te lo cuento. Lo que sucede es que en el año 2018, Benedict estaba en un Uber con su esposa, cuando de repente vio a la distancia que cuatro sujetos estaban atacando a un repartidor de 20 años de la empresa Deliveroo, esto para robarle su bicicleta. Sin tiempo que perder, Cumberbatch fue y apartó a los atacantes gritando que lo dejaran en paz. Los atacantes, asustados por la presencia del actor, decidieron huir sin robar nada. Posteriormente, la empresa Deliveroo dio sus agradecimientos públicos al actor, diciendo que le salvó la vida a su trabajador, el cual ya estaba muy lastimado tras el salvaje ataque. Incluso entrevistaron al conductor del Uber donde iba el actor, quien declaró, el ciclista tuvo suerte, Benedict es un verdadero superhéroe. ¿Conocías esta gran historia sobre este actor? No olvides dejar tu like y suscribirte, ahora.